Feliz Navidad a todos, se los deseo de corazón. A mi peña, a todos mis amigos, a todos los que conectan con la página web de la universidad y por supuesto a mis familias. Espero que sigamos haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo durante el año y que puedan ser la fiesta bien y sobre todo el ascenso a la universidad. Salud.